Música Música Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Y reconozco que me salvó Él me salvó Y Él me salvó Él me salvó Y reconozco que me salvó Y él me salvó Y él me salvó Él me salvó Él me salvó No me salvo 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 Todo este en mi Cristo Por él y va a ir Como este mes Por él y va a ir Como este mes Como este mes Francis, este mes ya no está funcionando Por él y va a ir Como este mes Por él y va a ir Como este mes Por él y va a ir Aleluya Y a él se a la gloria 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 Por él y va a ir Como este mes Por él y va a ir Como este mes Por él y va a ir Y a él se a la gloria 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 Gracias.